Ya, eh, eh, bésame lento amor Tengo tu corazón en mí en tus manos Ya, que está, bailaré En la oscuridad, abrazándote Descares el sol, bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres cambella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor Y la más perfecta amor Para soñar con nuestros hijos ¿Quién vendrá? Con mi espera de eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano te diré Suelta hombre que mi mujer Surtido en tus ojos Ya puede Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descares el sol, bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Es tan bella Y la más perfecta amor Oh, 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 oh Música Oh, 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 oh Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descansa o sol, bailar Nuestra favorita y amor, no es menos que otros dos Eres un ángel, lo merezco, eres tú, no es tan perfecto Lo merezco, eres tú, somos tan perfectos, Señor A sus compañeros déjenme ese aplauso bonito